Tu y yo Mami vida Yo te la doy Que tus brazos Será mejor Mi vida, mi vida Yo te la doy Mami vida Yo te la doy Que tus brazos Será mejor Mi realidad Cada momento Yo te la doy Mami vida Cada momento De mi vida Yo te la doy Como loco Todo lo que sí Para mi Mami Agenda Cierra 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 Ananaca Y no te la doy Regálame Te quiero Es mágico Y contigo Poder tocar el cielo